¿Veis? 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 Vaya tapa, loco. Muerto Lace Constru, eh. Henry, deja de trickear Dentro de punto ya. ¿Dónde está la norma, tío? Joder, que kick tiene el... Te vas a guardar, tío. Tú pones una bot, hermano. Me voy para más. Joder, macho, el de la puerta me está poniendo de los nervios. Es eso que yo no tengo toda la ventaja. Va uno a la brecha y desecha a mí. Creo que van dos a la brecha. Pero no pueden haber, ¿no? Maverick está ahí haciendo... Y guiñuelas. Frost mola, sí. Lo que pasa es que su arma... Tiene un recoil kick. Lo voy a quitarle el silenciador, eh. Ya, debemos de... ¿Desde cuándo tiene tanto recoil? Piña de abajo. Se puede revivir, se puede revivir. ¿Desde cuándo lo ha tirado? Abajo, chaqueta. Joder, tío. Zeta, 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 zeta. Te lo comes, Jager. Que nos mate, tío. Que nos mate, que se va a quedar con dos patos la partida. Va a bridgear. Frost lo tiene. Si sale por la puerta, Frost lo tiene, chicos. No, no. Fuélde ahí, Frost. Fuélde ahí. ¿Con eso? El de bridge no debe... Sí, sí. Chaqueta, chaqueta. No, el de chaqueta yo creo que ha salido por... No tengo Jager ahí en roja. Me quedo aquí. No, está los dos fuera del bridge ya. Ponte close derecha a la ventana. Saben que en miguel está close derecha a la ventana, eh, el gobierno. Va a saltar uno y cubrir otro. Flash. C4, Fenrir, C4. C4, Fenrir. Eh, nada, garaje. No sé por qué va por ahí cuando nos queda ese tiempo. Aunque echáis patos, no sé por qué va por ahí. C4 es suficiente. Se come el cepo. No sabe por qué rota así, eso es lo más absurdo que puede hacer. Qué buen cepo. Seguramente si hubiera tirado el C4 me hubiera echado prefire y me hubiera... No tenemos rotación para azul. Eh, pues da igual. Vendemos azul y ya está. Minas, eso es... Se minas en azul ahí, eh. Pues no, vendemos azul. No sé ni dónde pongo las minas ahí. Ah, no, es túnel, 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 túnel. No sé ni dónde pongo las minas ahí. Tunnel, tunnel. Puede que el pulso lo soplaron. Pero tú me han visto. Sí, me han visto. Sigue, sigue el... El túnel, eh. Pues mátala. No te levantes, eh. No te levantes, eh. No te levantes, eh. Me he puesto que lo he involucrado. Es que lleva angulada. Tengo que quitármela. No, ya estoy, sí. ¿Es el de las... ¿Es el de las enemas ahí? Arriba, abajo, izquierda. En bar, hay gente también. Arriba, bro. El Maverick, en bar. Maverick, bar, el ajo. Entra la NOC, a motos. ¿Motos? Sí. Ah, vale, coño. No sé si se habrá llegado a meter en punto. Tengo motos. Es que como es NOC no lo ha visto, tío. Defuse. Defuse. Defuse el con el Sora en carne. Eh... Con... El Candy. El Candy ese. El que te pone solo el malo, bro. Espera, espera, bebe. Z, 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 Z. Seguramente te va a ir para carnes. Cruz a moto, eh. Candy, ahí no hay ni 10, bro. Ah, ahí está el Z. Pues nada, el último estaba en bar. Estaba más perdido que una normica en un garage. Mira si le va al Candy, sí, le va al Candy, eh. Sí, Candy. Izquierda, izquierda, Candy, izquierda. Cómetelo, cómetelo. Cuando rompas cómetelo. Está a la izquierda, eh. Dios. Oh, no. Ponle baited, ponle baited. Candy, ponle baited. Jejejeje. Un baited. Ahí, ahí. Porque estaba con la Sammy de Candy. Un cerdo. Sí, y lo hago yo todo. No os preocupéis, eh. No os preocupéis. Claro. Joder, colega. Dos cuarenta y no he terminado ni de poner los cases ni de raro. Cago en Dios. Menos mal que no me he puesto a reforzar. Dicho era el Bandit, que no tiene que hacer nada. Que yo he puesto el refuerzo, bro. Dicho era el caso, que se está cazando. Que con la negra es por Kassen. Que pasa por aquí, Soro? Pues venía un Jaka'al pero se llevó un tortazo en la cabeza, que se quedó tortazo en la... Me estaría diciendo el Jaka'al que coño hace una puta era abajo del todo, ¿sabes? No, no, lo maté en baño. Han abierto la ventana ¿La brecha hay ruido o no hay ruido? No sé Sí, hay uno Ahí se me acaba de escapar Al tejado Vale, una ventana de... Dentro, dentro, dentro Alemania, dentro Muerto La puta albina de mierda La negra se ve fatal La albina estaba en kitchen, outside Otro muerto Ay, la que me hizo, tío Fuera de ventana Si aguantas ahí, a lo mejor te la comes Está en ventana de costru, pero... Main está limpio Está droneando ahí fuera Hay alambres, doble el alambre ahí ahí Va a entrar el costru que he oído, amigo, ¿eh? Sí, ¿no? Está droneando ahí fuera, sí Subo contigo, Fenrir, o me la juego a... No sé Están fuera de las ventanas Está bricheado, ¿no? No, no Alemania, Alemania y ventanas Ahora sí que ha entrado Voy para allá, que ahora sí Costru, costru Aguanta, Fenrir Está en construcción Agállate ¿Se vuelvan? Dale, Miguel, dale, dale, dale Por costru, ¿eh? Qué grande eres el peruano Sí, hombre, se la pela ¿No está? En gimnasio, creo Puerta Joder, creí que eras tú, ¿sabes? Sí, creo que sí ¿Dónde? En azules ¿Cómo ha chillado, no? Está limpio, cosita Main, así yo limpio Cuidado con pulse, ¿eh? Dejo un drone aquí, ¿vale, chicos? Vale Sobre todo tú Es que mi vida es así Mi vida es así de puto triste Tarda la reunión, chicos, ¿verdad? Nada, tío No hay, no hay No hay, hombre ¿Qué cojones, brother? Wow Está drigueando La piba Le pongo ahora un floripondios Floripond Hay mute Uff, es que se run out No sé yo si lo vas a poder poner ahora Para tirar A ver, hay mute Sí, es que hay mute, no, no puedo pasar el drone Voy a ver si es desde la ventana A ver si es posible Está quemando ahí No flasheo, ¿eh? No me digas, le flasheo ¿Me tiro flash? No tiro flash Me flasheo Tiro flash a la... Sí, 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 sí Fenrir, comete el garaje Dejo un drone aquí Mírselo ¿Puedes quitar en este? Entra, 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 entra Mirando por... ¡Hostia! ¡Y me mata muerto! ¿Cómo se hace eso? Bueno, me acomodan... ¡Dale, dale, dale! ¡Está limpio, Fenrir! ¡Está limpio, Fenrir! ¡Está limpio, dale, dale, dale! ¿Cómo coño se mata muerto, tío? Que alguien me lo explique ¡Vale, Fenrir! ¡Una izquierda, eh! Va, si le quitas lo eléctrico ¡La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Está rota! Está rota Escucha, escucha Quítate lo eléctrico ¡Mierda! Y salta y te glitcheas Tú quédate ahí, Gandy He pegado a uno, ¿eh? Uno está low Puedes meter el drone, ¿eh? Fenrir, puedes meter el drone un poquito más si quieres Y quítate la habilidad, sí, quítate la habilidad a Fenrir, bro Es una mierda ¿Me puedo meter de tirón? ¿Hay alguien rojas? ¿Puedo ver a qué abro? Seguramente, pero espero que abro Tienes que pasar a la ventana, Fenrir, y cubrirle roja también Tienes que ir a la ventana, Fenrir, e intentarlo ¿Puedo placerarte, Rojo? Que vayas a la ventana, Fenrir, corriendo, bro A la ventana... ¡Bro, a la ventana de grazas es un normal! ¡Uuuuh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eres más tonto que un pedo, loco! Es que tú y me ves que estoy piqueando, coño No te pongas en medio Haz ligate, quedas por quejarte, chico Estás menos pausico, perdido Mira el otro ¿No te regaló más battle pass? Eh, no, 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 cante, cante, amigo, 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 amigo Ay, qué pereza eso Si vais a ventana, a baitear, estoy yo soldando ventana aquí como un perro ¿Sí? Vale, pues sí, voy, pues me he bajado por eso Vale, eh... Abre Espera, a Cuba ¿En serio, tío? No ¿En serio estás ahí subido en la gama, hermano? WTF Puedes haber roto el T4, la verdad He intentado Hay uno en costru, va para dinero, creo, ha sido para la ventana Tengo yo tu drone, ¿eh? Vale, avísame si abre la ventana Joder, tío, este peña Este tío no está injured Está en dinero, va a ventana, va a ventana, va a ventana, va a ventana, va a ventana Uno garaje, ¿lo viste? Abrió la pared del garaje, eh Me voy a caer el puto drone, bro Estoy en la mierda, tío Intentamos ir por... No hay uno aquí metido Muerto, Lorix Está en puto... Cima de la cama, tío No se ofreñe mierda, macho Coge el bandy, 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 pula aquí, pula aquí, pula aquí Venga, papi Venga, así se triquea Nada, volándose la mía, sea tu rollo Ponlo aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya no pueden abrir xd, leer to open, retard Falta una de Thermite, le queda una de Thermite Ahí va, el E-B va a entrar por Alemania Ya está, la derecha está trickeada, por la izquierda ¿Qué es esto de Alemania? Cali, fuera Ventana abierta ¿Muerta Cali? Sí, casi seguro que era Cali Qué canteo lo de que se vea la sombra cuando van a piquear, tío Me parece un poco abusivo Este juego es realista Uno en costrux, 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 Jäger, Jäger, Jäger No me lo puedo creer, hoy me mata a ti Cuidado ventana, cuidado ventana Cuidado ventana Cuidado costrux, 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 costrux Fenri, piquea en costrux Ahí se va, al refer se va Sare uno, ventana muy wey, ventana Tocado Injur, injur, injur Mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo Puedes mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo, puedes mátalo Ya no, ya no, no salte, no salte, no salte, no salte, estás pirando al otro Ponte detrás de la bomba, Fernanda C4, bandy, C4, cuando lo vayan a revivir, bro Acuéstate, ahora, ahora, C4 C4 Esa es C4, si Solo queda el de const No piquéis, Fenri, no piquéis, Fenri, no piquéis, tenéis ángulo Cuarenta segundos Si voy a ventana, digo yo, ¿dónde vamos? A la derecha, eh No, no, estamos fun, tío Y van tocadas a ti, eh, que yo realmente ¿Dónde pones ese escudo? Es una pasada Tienes que ponerlo justo ahí en donde conecta Se cruza, va a ventana Yo cubro ventana, Fenri, tú ahí Donde conecta, es que no sé Bueno, a poco que veis streams, lo pongo siempre Siempre, siempre juego Frost No piquéis, no piquéis, no piquéis Me río de la gente que juega fan Dronea Va a entrar, va a entrar, va a entrar Va a saltar, va a saltar Está guardando KD, entro Bueno A la vida, eh ¿Los de Spunk y el qué? Nadie cuartito Nadie Si no hay nadie, ¿por qué pineas? A ver Mira, tira a Pema ahí Ahora quitamos todo esto Y ahora le jodemos al bandit Vamos para allá, a ver No, me rompieron el drone Cuarto bandit, ¿no? No maté al bandit, loco Le rompí todos los bandit, eh Puede que esté injured el bandit Dos garaje Este garaje va a salir teniendo no más, eh Hostia, ¿está bridgeado? Sí Pues el garaje no está reforzado, eh Puedo tirarle un flores Dos garaje, dos garaje Dos garaje, dos garaje Escucha, escúchate, te meto ahí un flores Dos garaje abajo, eh El hombre cabra por abajo de rojas Va a salir también por garaje No, tres garaje Dos abajo, uno cut wall Y el otro está en dinero El otro va a ir rojas Ah, no, tengo 100 garaje Muerto el de garaje, uno Meteros, meteros, meteros Solo está el de dinero Muerto el de dinero Rojas, rojas Rojas, rojas Muerto el de dinero Uy, chaval Rojas, rojas Madre mía, eso es que Lo, por favor Buena, buena, buena Buena ejecuta Nice ejecuta Ahí estoy Con agilita todo Tata tramo Hostia, ¿vira? Altajir La pelota Gracias por ver el video.